Muy bien, hay más noticias, Claudia, a esta hora de la mañana. A esta hora de la mañana, oiga, me siento en la FM. La profesora del título necesitó algo más de una hora para ganar con un 6-3-6-2, venció a la Suiza Stephanie Beigel, el 94 del escalafón mundial. Y parecía que la máxima favorita, esas son más noticias de deporte, Vinaras Afines, está en problemas ante Lourdes Dominguez, pero yo creo que eso le corresponde a usted. Jessica, no se preocupe. Y ahora nosotros vamos a comerciales. Y ahora te sigue tú. Muchas gracias, Vicky, muy buenas noches. Jessica, buenas noches. Muy buenas noches y bienvenidas a la información deportiva. Y después de su impactante escapo, de su impactante escape, escapo, va por mis mujeres. Buenas noches. ¿Sí ve? Hoy empezamos las dos al tiempo. A cuenta gotas, siguen apareciendo funcionarios que han... Esto ha sido nuestro informe del tránsito. Les deseamos a todos que tengan una feliz Navidad. Y si van a manejar, no manejen. Si van a conducir, no tomen. Efraín, muchas gracias, Feliz Navidad para usted. Si van a tomar, no manejen. Los invitados, Peter, Manjarres y Juancho de la Espella. Bienvenidos. Sí, Rodríguez. Juancho no va a ser rato conmigo. ¡Ve! ¡Ay no! Es bueno que me compare, es bueno que me compare con un colega que... Ay, pero perdón, perdón, Sergio. Bienvenidos aquí a Noticias de RCN. Un placer tenerlos aquí. Y no está teniendo el éxito esperado con su primer álbum, desde que es Primera Dama de Francia. ¿Cómo me...? Sí, sí. ¿Cómo es que se llama? Bueno, no sé. La canción se la dejo pendiente para después, pero por si fuera pop, se la dejo pendiente para después, se la dejo pendiente para después. Bueno, y atención a todos los fans de la generación. No, yo soy Kari. Sí, yo sé. ¿Qué dices de pauso? Bueno, aquí estamos cuadrando. No importa. La siguiente. Que sin pedir nada a cambio, entregan todo su cariño, entregan todo el... ¡Ay, hueputa! ¡Huevón! ¡Sus dientes! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Mi misa! ¡No! Siguen siendo insuficientes. Entonces, vamos... Se me metió un mosco. Un mosco de chingazas, esos también están en las especies protegidas. Esto me intimida. Esto me intimida. El público de Colombia. ¡Ay! No me las pongáis tan cerca, que si no me... ¡Ah! No, ay. No me las pongáis tan cerca, que si no me... ¡Ah! Muchas gracias, colegas. Muchas gracias. Gracias, muchachos. El paso es la... ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. ¡Ah! Ahí está. Pero, Jimari. Ah, pero, Jimari. Con la gente independiente, Santafu. André. Juan Felipe. Juan Felipe. ¿Está muy bien, muy elegante? Ahora sí. Muchas gracias. Es que el micrófono hay que prenderlo. No se preocupe. Hay que prenderlo. Vamos a cambiar el micrófono. Vamos a ponerle... A ver, William, intentamos una vez más. Hasta por ahí. Aquí ya está. Ahora sí estamos, señor. Este es de los que se prenden. Este es de los que se prenden, señor. Miren que no solo yo hablo con el micrófono apagado. Hola. La cosa política sigue moviéndose. Si me alcanzara, le regalaría... ¡Groceros! ¡Corruptos! ¡La cosa política sigue moviéndose! Bajo la luna llena, y con la suave arena. Te bailaré sin pena, alcanza de las estrellas. No mire lo que tengo, mírame por adentro, que tengo el sentimiento. Reventamos, cada vez que del frente nos miramos. Me va a preguntar eso, no vengo, pero me voy a quejar en el recenio. Hemos podido conocer, el ministro de la defensa dará a conocer a los medios de comunicación algunas de las pruebas que lo llevaron a afirmar que, pues, Manuel Marulanda está en el infierno. Los periodistas se amarran bien los zapatos, no sea que los lancen al ministro. Los padres y los padres de familia enfrentan costos tan altos por los útiles que están sonando por ahí. No, está súper bueno, muy bueno. Este bol, con esos cambios que se hizo, con el cambio, eso. No siempre da la mano. Cuidado con mucha pechuga afuera. Absolutamente todos. Sin meter mano porque tú sabes el cocotazo que te llevas. Ya lo sabes. Un besito, no, huevones.